Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo 10 centros de mesa para la temporada. Fáciles, económicos y que puedes exhibir en cualquier espacio de tu casa. Al final dime cuál fue tu favorito. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video. Comencemos. Para esta primera idea vamos a necesitar una base de 20 centímetros de circunferencia, por lo que solo coloqué dentro de la base papel con el que vienen envueltas las decoraciones. Una muy buena forma de reciclar. Y sobre el papel estuve colocando el musgo verde manzana. Están muy en tendencia este tipo de centros de mesa. Es bajo y la forma de la base y la textura es muy similar al cemento. Es un centro de mesa moderno y minimalista. El musgo pude haberlo fijado con silicón, pero estaré solo colocándolo así. Para este centro de mesa vamos a utilizar una base cilíndrica. Yo estuve pintando esta en negro, pero también puedes usar una en blanco o en dorado o en el color de tu preferencia. Espuma o ácido floral, rosas amarillas en un tono claro. Tulipanes también amarillos, pero en un tono más alto en comparación a las rosas. Fíjense que estas tienen un aspecto bastante natural o realista. Y eso se percibe al tocarlas. Siempre que compren flores, revísenlas, ábranlas bien para que no se despeguen o no se quiebren fácilmente. Además, estaré también utilizando estas hortencias blancas que ya tenía en casa, así como también pegamento caliente o silicón. Como ves, son muy pocos elementos para elaborar este bello centro de mesa o arreglo floral que de seguro va a decorar muy bien un lugar en tu hogar. Lo primero que vamos a hacer es fijar al fondo de la base la espuma floral, también conocido como oasis, para poder insertar las flores y así se nos facilita el trabajo. Luego, vamos a tomar las rosas. Yo estuve utilizando estas en amarillo claro. Tú puedes usarlas del color de tu preferencia o las del color que hayas elegido para decorar. Mide las rosas con la base para colocarlas a la altura que desees. Yo no estaré cortándolas en esta ocasión, ya que las pienso reusar para otra oportunidad. Y como esta base no es transparente, no hay problema alguno en doblarlas. Para este proyecto necesitarás 8 rosas. Y como ves, una vez que las tengas a la altura deseada, agrúpalas en el lado izquierdo de la base. También puedes fijarlas si deseas con silicón caliente. Un consejo cuando hagas arreglos o centros de mesa con flores artificiales, es que busques darle un movimiento o una caída natural, para que no se vea rígido. El paso siguiente sería entonces colocar los tulipanes amarillos. En esta oportunidad voy a estar utilizando 3 ramos. Cada uno viene con 5 tulipanes amarrados con rafia y no los estaré separando. Los puedes, como te dije, fijar con silicón caliente. Giro la base para que vayas viendo cómo va quedando y cómo lo estoy haciendo. Fíjense además que cuando coloco los tulipanes los abro bien para buscar la caída que ellos tienen y se aprecian unos abiertos y algunos botones cerrados, lo que destaca su aspecto natural. Como ven, además, la altura del centro de mesa la doy con los tulipanes. En este espacio que ven acá, lo que vamos a hacer es colocar entonces la hortensia, una de ellas, la que tengo que es más frondosa. Las hortensias tienen el beneficio, la particularidad de que llenan bastante los espacios. Y en este otro lado voy a colocar esta que es un poco más pequeña. La textura del centro de mesa la aportan las hortensias. La altura y el movimiento los tulipanes y el toque más romántico lo dan las rosas. Muy bien, ahora llegamos a la tercera idea. Para esta vamos a necesitar una base o un cuenco dorado. También puedes elegir el color que desees y puedes hacerlo en el tamaño que quieras. Además, 5 orquídeas blancas o las del color que prefieras. También follaje verde, hojas de orquídea, las hay de diferentes tamaños, pero yo estaré utilizando estas 3 medianas de 2 hojas. Asimismo, espuma floral u oasis. Y en caso de no tenerlo o encontrarlo, puedes inclusive usar piedras pequeñas que hagan de soporte para las orquídeas. Y para finalizar, también vamos a estar utilizando musgo. Lo primero que vamos a hacer es pegar el oasis o la espuma floral en el fondo de la base. Fíjense que yo estoy reutilizando estos trozos que me han quedado de arreglos anteriores. Este es una de las cosas que más me gusta de poder recrear centros de mesa por la posibilidad de reutilizar mucho de lo que ya tenemos en casa. Una vez que ya has pegado con silicón caliente el oasis, entonces procederás a pegar el musgo, si así lo deseas. Aunque si te fijas, yo solo lo he colocado encima. Y ya con eso es suficiente. Verán que de igual forma funcionará. La intención es poder cubrir toda la superficie de la base para que no nos queden espacios del oasis a la vista. Luego tomaremos la primera orquídea. Yo doblé el tallo para no cortarlas. Y las iré introduciendo hacia el centro de la base. La intención es ir bordeando todo el centro de nuestra base y que la orquídea tenga una caída que no quede rígida. Que tenga un aspecto lo más natural posible. Asimismo iré colocando las demás. Como ven, coloco la segunda casi al frente de la otra. Puedes fijarla con silicón caliente si así lo deseas. Pero como yo estaré mostrándoles otra idea con estas orquídeas, simplemente las estaré insertando en la espuma floral. Así sucesivamente iremos colocando las orquídeas y vamos girando la base para que se nos haga el trabajo más fácil. Una vez que ya hemos colocado las 5 flores, colocaremos también las hojas de las orquídeas alrededor de este círculo que hicimos para dar el aspecto más natural posible y simulemos que forman parte de ellas. Y si has llegado hasta esta parte del video, te recuerdo que si quieres apoyarme a seguir subiendo más contenido como este al canal, puedes suscribirte porque es completamente gratis y activar las notificaciones para que así cada vez que suba un nuevo video, YouTube te avise. Por último, estaremos insertando por separado cada ramita del follaje. Como ven, es bastante sencillo de elaborar, económico, pero el resultado de este centro de mesa es muy bonito. Puedes cortar cada ramita o desprender cada gajito e ir insertándolo y pegándolo a la base. La idea es poder cubrir lo más posible la base y dar volumen y textura a nuestro centro de mesa. Así como ves, vamos insertando por todas las caras de nuestra base de tal forma que se vea lo más uniforme posible y que se mire igual desde cualquier ángulo. Lo mejor de las orquídeas es que van con cualquier estilo de decoración, desde el costero, ahora en verano, por ejemplo, hasta el estilo rústico, el contemporáneo e inclusive para los más modernos. Así iremos completando toda la base y de esta forma tendríamos listo este hermoso centro de mesa de orquídeas blancas sobre una base dorada en forma de fuente. Y mira cómo luce ya terminado. ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, para este arreglo necesitaremos barras de madera, una base de vidrio o cristal, puedes elegir la de tu preferencia y de la forma y el tamaño que quieras, tres orquídeas del color que prefieras, las hojas de las orquídeas y también estaré utilizando cristales que puedes conseguir en Amazon o si me ves en España también puedes comprar en tiendas Teddy. Puedes encontrarlos también en floristerías o tiendas de manualidades o en Amazon. También puedes usar corteza de árbol. El procedimiento es sencillo, lo que vamos a hacer es colocar todos los tronquitos de madera en el fondo de la base. Seguidamente colocaremos las piedras blancas para generar capas y también para que podamos luego sostener las orquídeas. También vamos a usar musgo entre las piedras como ya lo van a ver. La idea es que ustedes puedan ir colocándolo conforme a su gusto. Yo el musgo lo voy a ubicar en el borde del arreglo para que se pueda apreciar a través del cristal o del vidrio de nuestra base. Una vez que ya lo tenemos así, entonces vamos a utilizar también o vamos a colocar las hojas de las orquídeas que les mostré en un arreglo anterior. Ahora bien, para que las orquídeas tengan un aspecto más real, tal como cuando adquirimos unas orquídeas naturales, además darle también estabilidad al ser detallos más largos, entonces usaremos estas varas para sostenerlas y estas pinzas que pueden conseguir en floristerías. En caso de que no las tengas, puedes usar también cinta tirrán. Así que una vez que hayas sujetado bien las orquídeas a la vara, las vas a insertar en la base y las vas a hacer en el centro. Finalmente vamos a agregar cristales y listo. Así tendríamos este bonito arreglo de orquídeas que puedes ajustar al color de la orquídea que desees y el tamaño que prefieras. Ahora pasamos a este centro de mesa, con orquídeas, pero en esta ocasión estaremos utilizando orquídeas blancas o las que prefieras, hojas de orquídeas, un envase o jarrón cilíndrico de vidrio o cristal, un tronco artificial. Esto los puedes encontrar en floristerías o en tiendas donde venden artículos para pecera. Los hay también en tonos más claros inclusive. También estaremos utilizando musgo, suculentas y piedras pequeñas blancas o también las del color que tengas o prefieras. En este arreglo la intención es que dejes volar tu imaginación y puedas recrear tu arreglo de flores con los colores que vayan a juego con tu decoración. Yo estaré utilizando el blanco que va con todo. Lo primero que hicimos, como ves, fue colocar las piedras en el fondo del jarrón cilíndrico y luego insertar el tronco. Como este no tiene una forma regular, estaré colocando la parte más fina en el fondo, ya que estará recubierto con las piedras. Seguidamente colocaré las hojas de las orquídeas, pero no las dejaré expuestas. Quiero que queden como si estuviesen saliendo de la base del tronco y así tengo espacio para colocar las suculentas. Este arreglo lo puedes hacer en mayor proporción o tamaño. Todo va a depender de la base que elijas. Como ven, me apoyo con un palito para insertar las ramas y cubrir con las piedras, ya que se estrecha la base y no entran mis manos. De igual manera, he reservado algunas piedras para cubrir el tallo de la hoja de la orquídea y no se aprecia a través del vidrio. Una vez colocadas las dos hojas de orquídeas, insertaremos la primera flor. No importa que se vea el tallo, con esta primera orquídea daremos más altura a nuestro centro de mesa y como pudiste ver, la colocamos en la parte trasera del tronco. Asimismo, colocaremos la segunda flor al frente del arreglo y con caída para dar el aspecto más natural posible. Aquí hago un paréntesis para decirte que puedes recrear estos centros de mesas de igual forma con flores naturales. Por practicidad, yo te los muestro con estas artificiales porque además duran más. Luego colocaremos el musgo. De igual manera, este viene en distintos tonos. Aquí estoy mezclando dos tonalidades y lo iremos colocando en todo el borde del tronco. La suculenta que elegí fue esta para agregar un punto de color y simplemente lo que voy a hacer es insertarla en el medio de las hojas de las orquídeas. Si quieres, puedes poner puntos de silicón. Pude inclusive haber utilizado una de estas dos. En el tronco estaré colocando estas suculentas más pequeñas, así como un poco de musgo para elevar el aspecto natural de este bello arreglo. Ahora pasamos a esta idea en donde haremos un centro de mesa utilizando una bandeja cuadrada blanca, oasis floral, silicón, ramas, flores, dos conejos que van muy bien con la temporada y piedras pequeñas blancas para la base. Lo primero que haremos es fijar la espuma floral o el oasis en una esquina e insertaremos las ramitas como follaje ayudándonos con un palito. Si quieres fijarlas con silicón caliente, puedes hacerlo también. Toma como referencia el espacio que dejará el conejo para llenar el oasis de estas ramitas. Yo también estuve usando unas en color verde un poco más oscuro, pero al final decidí quitarlas porque me di cuenta que no combinaba. Luego colocaré las piedritas en la base que me costaron menos de un euro, en realidad 65 céntimos para ser más exactos, pero también pude haber usado un mojo. Una vez que esparcí las piedritas sobre toda la base y después de haber tapado la orilla de la espuma floral que se veía con piedras y con suculentas pequeñas, coloqué margaritas para amarrar este arreglo con nuestro centro de mesa que ya también les mostré en un video anterior. Coloqué la pareja de conejos, uno quedaría entonces más alto y el otro sobre las piedritas y mira cómo completé la decoración del comedor y del bufetero. Este centro de mesa quise compartirlo con ustedes para que no se limiten en caso de que no tengan las bandejas o las bases. Así que en esta oportunidad estaremos haciendo la base nosotros mismos. Para ello vamos a utilizar lámina de MDF de 3 milímetros y cortaremos 3 piezas de 6 centímetros de ancho por 60 de largo y 2 piezas de 6 por 6 para los lados. Estas láminas de MDF las puedes conseguir en Amazon o en ferreterías o inclusive en los lugares donde venden artículos para manualidades. Lo bueno de esta lámina de MDF es que por su grosor puedes cortarla con cuchilla o exacto pasándola varias veces y una vez tengas listas las piezas que ya has cortado puedes lijarla un poquito en los bordes para un mejor acabado. Luego lo que vamos a hacer es ensamblar las piezas y para ello yo estuve utilizando pegamento de contacto UHU junto al silicón caliente. Como ven voy a unir las dos piezas largas para entonces proceder luego a unir los laterales que como ya les dije antes miden 6 centímetros por 6 centímetros. Y para terminar la estructura fijo con silicón caliente la última pieza de 6 centímetros por 60. Si recuerdan en el video de decoración de mi sala en primavera yo estuve utilizando esta base y la pinté de blanco por el frente pero en esta ocasión le estaré pegando estos tronquitos de madera que pueden conseguir en Amazon o en Teddy si se encuentran en España. Entonces lo que vamos a hacer es ir fijando con silicón caliente por todo el contorno de la base porque lo que quiero es darle un toque más rústico a nuestro arreglo pero en caso de que quieras un toque quizás más moderno o más elegante puedes colocarle espejo o pintarla en el color que desees. Luego estuve rellenando con espuma floral o el oasis nuestra base y estuve reutilizando el que ya tenía de otros centros de mesas que he hecho porque la idea es que podamos reutilizar las cosas que ya tenemos. También recuerden que lo que queremos es recrear un jardín de tulipanes y para ello estaré utilizando este follaje de estas plantas que venden en Ikea y que posiblemente ustedes tienen en casa. Esto es porque algunos me preguntan dónde conseguir follaje para los centros de mesa. Bueno, miren cómo puedo desprenderlas de las macetas y usarlas como follaje fácilmente. Otra opción sería utilizar la planta con su macetero dentro de la estructura que hicimos sin necesidad de rellenarla con la espuma floral o el oasis pero a mí me parece que se ve más realista ir insertando cada ramita para generar el efecto del jardín con su grama. Como ven de esta manera relleno toda la base para pasar al siguiente paso. Muy bien, en este paso lo que voy a hacer es colocar 18 tulipanes. Puedes usar menor cantidad y en el color que desees y puedes hacerlo con otras flores inclusive y te va a quedar muy bonito. Lo que voy a hacer es colocar los tulipanes en dos filas o dos hileras un tulipán al lado del otro tal como se aprecian los jardines de tulipanes reales y una vez que he completado las dos hileras y ya he dado la altura a nuestro centro de mesa entonces voy a rellenar estos espacios donde se aprecia la espuma floral con musgo artificial pero tú puedes usar el que tengas a la mano. Si quieres agregar una nota de color a la decoración de tu hogar este centro de mesa va muy bien en un bufetero o por qué no en la entrada de tu casa luego vamos a colocar cuatro tulipanes pero más cortos por los que estaré doblando los tallos para no cortarlos y los voy insertando de esta forma de esta manera tendríamos listo este arreglo miren qué bonito luce y qué fácil y económico es y económico es que se haya muy bien para esta otra idea vamos a necesitar un trozo de espuma floral una caja decorativa y vamos a humedecer la espuma floral ya que las flores que estaré utilizando en esta ocasión son naturales antes vamos a colocar algo de papel film para proteger la caja del agua y cortaremos el exceso para esta base o para la decoración de esta base estará utilizando hortensias y está en un color muy vivo es un fucsia que me pareció bastante llamativo y aunque es un centro de mesa bastante sencillo puedes colocarlo en la entrada de tu casa o en una mesa auxiliar o quizás en una mesita en el balcón todavía estamos en verano y es muy común ver estas flores así que es una muy buena forma de darle color a nuestra decoración y alegría a nuestros espacios como vieron estuve midiendo la altura y cortando el tallo en forma diagonal la flor también estuvo previamente hidratada en un jarrón con agua y estuve colocándola entonces en una esquina de la caja como este tipo de flores llena bastante sólo colocaré una y al lado estaré colocando este follaje en amarillo por lo que estuve cortando las también e insertando las en la espuma floral la idea con el follaje es poder darle un poco de movimiento a nuestro arreglo y hacer contraste con el color de nuestra hortensia así que al colocar sólo un poco de follaje que nos permita tapar también la espuma floral sería suficiente fíjense que limpio un poco el tallo y tomo la medida del alto aproximado y corto en forma diagonal inclusive puedo combinar el follaje que está más abierto con el que está por abrir de esa forma generamos una bonita combinación de colores debajo de la caja lo que voy a hacer es una cama de musgo que deberíamos pegar con el silicón pero yo no lo estaré haciendo así ya que como saben rehuso mucho de lo que aquí les muestro sólo faltaría colocar el musgo como ven y un par de velitas aromáticas y listo así de fácil tendríamos una base de centro de mesa y un arreglo con una hortensia y con este follaje que se le llama solidago ahora reutilizaremos una base que ya tengamos en casa que ya esté viejita y primero vamos a pintarla en negro muy bien ahora con la esponja más pequeña iremos pintando nuestra base con un gris más claro para ir generando el efecto de relieve de la base de metal que estaremos imitando o recreando luego haré algunas líneas en un gris un poco más oscuro e iremos difuminando con la ayuda de un pincel para generar el relieve que tienen estos maceteros de metal de los que ya le hablé ustedes inclusive pueden pintar el macetero o la base en otro color como azul blanco crema recreando inclusive los maceteros de granja que están un poco oxidados y justamente hablando de ello una vez que ya lo tengamos listo con la pintura color café o marrón puedes darle en los bordes algunos toquecitos para crear dicho efecto de óxido al igual que por los lados de la base para que parezca que está comenzando a oxidarse y tratar de darle el efecto más realista posible ahora colocaremos las asas de yute pegándolas a los lados antes de eso en mi caso estuve midiendo el largo que quería y cortándolas a la misma medida unos 10 centímetros aproximadamente luego las pegué con silicón a cada lado de la base y para ocultarlas decidí colocar alrededor yute este es de 3 milímetros aproximadamente aunque hubiese preferido uno de mayor grosor pero era el que tenía la mano ahora para decorar la base no usaré espuma floral más bien voy a utilizar esta técnica que es muy común en pinterest y es una buena forma de colocar las flores en bases anchas donde se nos hace difícil que se mantengan en la posición que queremos como ven solo he cortado tiras de cinta adhesiva y las coloco en ambos sentidos así mismo agregar el agua cosa que debí haber hecho antes la idea es agregar suficiente agua para que los tallos de las flores queden todos adentro y puedan durarnos más tiempo en los espacios entonces colocaremos las hortencias que desde mi punto de vista combinan bastante bien con esta base y con el estilo casa de campo usaré tres una en tono rosa clara y verde creo que le dicen mezclada ya que no tiene un color uniforme una en verde y otra en lila muy clarito pero que combina con las que ya usado para rellenar seguiré usando el follaje llamado solidago así que con un poco será suficiente al tratarse de hortencias pienso que es una flor grande que rellena bastante la idea es que destaque ella y miren como de una forma fácil y económica podemos crear bonitos arreglos que alegran a nuestros hogares así luciría nuestro arreglo en esta base de estilo casa de campo o farmhouse ahora para esta idea estoy usando este perchero rústico que encontré en teddy por dos horas y ya que quiero utilizar los palos o las varas además de que ya vienen pintadas cada vara en el mercado tiene un precio de dos euros así que si compraba 5 terminaba gastando 10 por lo que me ahorré un dinerito muchas veces vemos piezas así a las que le podemos sacar provecho a ver para qué vamos a estar utilizando estas varas de color blanco también estaré utilizando este jarrón que les estuve mostrando en el último haul de compras que está en el canal así como estos cintas t-wrap o estos ganchos que son para justamente sugestar las orquídeas varas para orquídeas y estas orquídeas que también les compartí una idea bastante diferente a esta en uno de los vídeos de centros de mesa para primavera verano lo primero que haremos es medir la altura de la vara de apoyo de las orquídeas y la caída que le daremos a la orquídea ustedes me han pedido en instagram y por aquí más ideas con orquídeas y decidí compartirles este hermoso arreglo lo que vamos a hacer es sujetar la orquídea con el ganchito que tenemos o con cintas t-wrap así que no limitante en este caso una vez que ya hemos tomado en consideración cuál es la altura ideal vamos a colocar la primera volvemos a medir y fíjense que entonces para que no se vea tan solita vamos a agregar una segunda rama de orquídea esta ya yo la tenía cortada pero en caso de que ustedes la tengan completa mucho mejor y de igual manera lo que vamos a hacer es sujetarla con estos ganchitos de esa manera le damos mayor volumen a nuestro arreglo ya aquí adelante el paso anterior amarré como ven la orquídea de la vara y luego voy a sujetar la segunda orquídea esta si la voy a colocar casi al lado de la primera que hemos puesto dentro del jarrón dejando claro está un espacio porque ahí vamos a colocar dos orquídeas más como aprecian doblo el tallo para que se sostengan de la boca del jarrón aunque si quisiera también pudiese sostenerlas amarrándolas con una varita como lo hice con las dos primeras así que de esta forma colocó otra de este lado y tendríamos listo nuestro frente de nuestro arreglo luego colocaré las varas blancas que ya les estuve mostrando y las abriré para darle más movimiento a nuestro arreglo de esta forma luciría en una mezcla perfecta de elegancia con lo rústico de las varas blancas que amarran además muy bien con las orquídeas este arreglo es ideal para ese mueble que tienes en la entrada o en algún nicho de tu hogar que te pide a gritos una decoración o por qué no una mesa lateral o auxilio no no para este centro de mesa utilizaré hojas de orquídea tienen un aspecto muy realista y les voy a dejar el enlace en la caja de descripción vamos a utilizar dos al igual que dos orquídeas en lila o morado claro tulipanes grandes en lila o un morado más intenso rosas blancas en esta ocasión 6 que les estuve compartiendo en último hall de compras un jarrón de cristal básico de 75 centímetros de alto y recuerda que puedes elegir los colores que desees y el jarrón o la base que te guste más siempre y cuando sea alta también estaremos utilizando musgo y piedra lo primero que haremos es agrupar los tulipanes colocándolos de esta forma para dar diferentes altura y movimiento a nuestro arreglo lo que haré es una vez que ya tenga la forma que deseo las voy a colocar una más alta que la otra las voy a amarrar y como lo dije al inicio pueden utilizar lo que tengan en casa en esta ocasión yo usaré alambre ya que como la base es de cristal quiero que el acabado del arreglo sea bonito en la base estaré colocando las piedras blancas como se fijan estoy reutilizando las de los otros centros de mesa que les he compartido en el canal recuerden que la idea de esto es que podamos reutilizar lo que ya tengamos en casa la base no la voy a decorar ya que quiero que el punto de atención sean las flores lo que sí estaré haciendo es usar las piedras para que las flores y el follaje puedan sujetarse siempre colocando las piedras con cuidado para evitar que se quiebre una vez que he colocado las piedras voy a comenzar entonces a insertar los tulipanes y las rosas pero antes voy a tomar la medida de la altura de la rosa que deseo la idea aquí es crear una base de rosas blancas que suavicen el aspecto del arreglo por lo que las cortaré casi al nivel de la boca del jarrón y con una que ya corte tengo la medida para cortar las otras para este centro de mesa utilizaré seis rosas como lo dije al inicio tomando en cuenta que el jarrón es cilíndrico y angosto voy a colocar cinco rosas y voy a dejar espacio para poder insertar el musgo que me permitirá darle un toque natural y contraste el verde con el lila que tenemos arriba en las flores y también para disimular la diferencia del tamaño de los tallos de los tulipanes con los de las rosas ustedes pueden colocar cristales si les gusta más el brillo también es otra muy buena idea para colocar como relleno en el jarrón como ven me apoyo con este palito para colocar de mejor forma el musgo tomando en consideración la forma de la base la idea no es cubrir completamente el jarrón yo creo que a esta altura en el que lo voy a colocar es suficiente luego voy a insertar la sexta rosa para ya luego entonces poder utilizar las ramas con estas hojas de orquídeas que tienen un aspecto muy realista y para dar un poco también más de movimiento a nuestro centro de mesa lo que vamos a hacer es ubicar las hojas de las orquídeas en la parte de atrás o detrás de los tulipanes esto le aportará mayor volumen a nuestro centro de mesa y aumentará el verde además vamos a colocar las dos orquídeas una primera al frente dando caída hacia adelante voy a cortar el tallo para que me quede lo mejor posible y la otra la voy a colocar detrás de los tulipanes también para dar mayor altura y dar mejor forma o estilizar en nuestro centro de mesa de esta forma tendríamos este hermoso centro de mesa en tonos lila y blanco bueno amigos y así llegamos al final por el día de hoy gracias por haberte quedado hasta el último minuto no olvides suscribirte regalarme un like y dejarme tu comentario nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!